... Bienvenidos a un nuevo programa de Ahora Educación. Hoy nos reunimos de nuevo con un asesor del CET Marbella Coim... ...para hablar de los juegos del aula. Se trata de impulsar todas las iniciativas relacionadas... ...con la competencia de comunicación lingüística. Ya se han celebrado los primeros juegos del aula... ...un encuentro informal entre docentes y alumnos... ...para trabajar las destrezas asociadas a la oralidad. Si os parece, vamos a ver cómo se hizo la convocatoria. Adelante, compañeros. ¡Azá, a la locura! ¡Azá, a la locura! Pues bien, como os decía, tenemos aquí, aparte del equipo motor de esta actividad. Hoy nos vuelve a acompañar don Alberto Corpas Martos. Alberto, bienvenido y muchas gracias por participar en este programa. Muchas gracias por darnos la palabra, ¿no? Que mejor dicho. Y después, para la segunda parte, os tenemos preparado un vídeo del CEIP Andalucía de Fongirola y algunos ejemplos que hemos sacado de nuestros propios centros, la mayoría del centro de Platero. Alberto, ¿qué son los Juegos del Habla? ¿Qué tipo de experiencias tendrían cabida en estos juegos? Bueno, los Juegos del Habla es una iniciativa que, como ya comentabas, ¿no? Proviene del equipo motor Iniciativa y Comunicación, que tenemos aquí dentro del ámbito Marbella y Coim, que la verdad es que es un equipo que goza de buena salud, que además quiero desde aquí ensalzar su labor, ¿no? De todos mis compañeros, además un equipo que continúa creciendo, que continúa vivo. Y los Juegos del Habla, pues, básicamente responden a su nombre. Es decir, son juegos, porque el factor lúdico también es importante, y están relacionados con el Habla. ¿Por qué nacen estos Juegos del Habla? Pues mira, el año pasado, como tú ya sabes, se convocó el primer torneo andaluz de debate académico, pero tuvo para nuestro parecer un pequeño desliz y es que dejó fuera la primaria. Solamente estaba convocado para secundaria y bachillerato. Desde el equipo motor, que ya llevábamos trabajando varios años en torneo de debate, donde sí los incluíamos, ¿no? Pues vimos que se nos habían quedado fuera nuestros pequeños y que necesitaban un poquito de atención. ¿Qué es lo que pasa? Pues que nosotros decidimos, pues, que ese déficit era una oportunidad. Y nos planteamos qué podíamos hacer para, dentro de un formato un poquito más amable, más llevadero, pues, poder atender esas necesidades de comunicación lingüística que tiene nuestro alumno. Como ya sabemos, además, no todo tiene que pasar dentro del aula, sino que la educación informal también tiene su cabida. Entonces pensamos en hacer una jornada, un encuentro, que denominamos Juegos del Habla, que se celebraron el 25 de mayo en el Colegio Andalucía de Fuengirola, donde tuvieran cabida tanto el profesorado como el alumnado y también las familias. Lo celebramos un sábado e hicimos una jornada de puertas abiertas, donde, dentro de un ambiente, pues, más relajado, más festivo, donde también pudieran ver los padres, ¿no?, a sus niños en el terreno donde no los conocen realmente, que es dentro del colegio. Y lo quisimos acompañar, además, pues, bueno, de un ambiente, pues, de convivencia, de juego y de, pues, un poco, un entorno familiar, ¿no? Donde la comunidad educativa, al fin y al cabo, son esas tres patas, ¿no? Profesorado, alumnado y familia, pues, es necesario convivir y tenemos pocas oportunidades, realmente. Perfectamente, Alberto. Pero, ¿qué tipo de experiencias son las que tienen cabida en lo que llamamos Juegos del Habla? Pues, mira, en los Juegos del Habla decidimos hacer un enfoque por ambientes o por rincones temáticos, que es algo que, como sabemos, hay ciertas pedagogías que lo defienden, ¿no?, que es un acercamiento libre por parte del alumnado según sus intereses a diferentes aprendizajes. ¿Qué es lo que hicimos? Pues, nos reunimos el equipo motor e hicimos una clasificación de lo que consideramos que son las tipologías orales más habituales entre nuestros niños y niñas y también que pudiéramos darle, pues, un poco de ese enfoque lúdico que comentaba, ¿no?, de que ellos pudieran acercarse libremente y pudieran, pues, van como... Pues, teníamos rincones desde el cuenta-cuento, al trabalenguas, también tuvo cabida la poesía, tuvo cabida el karaoke, ¿no?, que al fin y al cabo la canción, pues, conecta, ¿no?, la lírica con... Juegos también basados exclusivamente en la escucha, con ojos vendados, siguiendo circuitos, pues, un poco la integración de las destrezas, ¿no?, de una manera un poco más... No diría relajada, porque los niños se lo toman todo muy en serio y eso es algo que hay que alabarle, desde luego, pero sí que lo hicimos de una manera, pues, que se disfrutara, que lo disfrutamos todo y, además, fue una jornada, de verdad, de un recuerdo ya imborrable. Ajá. Alberto, ¿por qué ahora cobra alguna especial importancia? Porque es que lo habíamos dejado de hacer, no formaba parte de la tradición dentro de la lengua de que esta oralidad estuviese presente, ¿o...? Pues, mira, si hacemos un poco memoria de nuestra propia experiencia como alumnado, veremos que el sistema educativo español está fundamentalmente basado en la lectoescritura. Bueno, yo, personalmente, en este caso, también como padre lo he vivido, ¿no?, como mis hijos han pasado de una educación infantil basada en el compartir experiencia a través de la oralidad, en las asambleas, pues, y que llegan a la primaria y se convierte en, cada vez menos por suerte, por cierto, esto también quiero destacarlo, pero se convierte, pues, en aprender a leer, aprender a escribir, sillas mirando hacia adelante, procesos unidireccionales, donde el intercambio está un poquito más... más soslayado, ¿no? No tienen, a lo mejor, esa oportunidad de sentirse tan libres, de poder construir discursos orales, y también, por supuesto, porque no... Si no tienen la capacidad de construirlo, no tienen por qué aprender a hacerlo. O sea, en teoría, tú no puedes aprender a nadar en teoría. Yo te puedo decir, tú tienes que ponerte en el borde de la piscina, te inclinas, te lanzas, pero si no te tiras, no lo consigues. Porque si a un niño no le damos la oportunidad de que hable y que se exprese, a la vez que le acompañamos en ese proceso de aprendizaje, pues, evidentemente, no va a aprender a desenvolverse. ¿Qué es lo que estamos consiguiendo? Pues, jóvenes que les cuesta comunicarse con el mundo en el que viven, que tienen vergüenza hasta de pedir en una hamburguesería algo para comer. Desde luego. Bueno, ya tenemos los primeros juegos del aula hechos. ¿Está la convocatoria de los segundos o no está ya la convocatoria? Bueno, pues, verás, sí y no. ¿Por qué? Porque nosotros siempre tenemos un pequeño hábito circense, que es el más difícil todavía. Muy bien, perfecto. Nos encanta darle siempre un giro, porque consideramos que, bueno, nosotros seguimos un método bastante científico. A pesar de todo lo que pueda parecer, es que lo hacemos de una manera dinámica, donde nosotros primero hacemos una... Vemos la realidad, ¿no? Tratamos de analizar la realidad en la que vivimos, proponemos una serie de actividades, las llevamos a cabo y las evaluamos. Y a partir de ahí tratamos de encajar las posibles oportunidades de mejora. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros, el año pasado, los juegos del aula, de verdad, como experiencia piloto, fue insuperable. Desbordó todas nuestras expectativas, la participación. Además, creo que todo salió muy bien. Había un espíritu de convivencia y de coordinación que fue fantástico. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros no queremos que esto se convierta como si fuera un dibujo en el agua, donde tú dibujas y pasas la mano y cuando tú quitas la mano, el agua vuelve a su sitio y se quedó todo igual. Si nosotros queremos que esto de verdad tenga un impacto en el aprendizaje de nuestro alumnado, porque creo que es innegable que vivimos en un mundo eminentemente oral. Y cada vez más, porque el audiovisual ha tenido un impacto hacia lo oral. Entonces, ¿qué vuelta de tuerca le queremos dar a esto? Queremos que esto se integre de verdad curricularmente en los colegios. ¿Cuál es nuestra propuesta entonces? Entonces, nuestra propuesta es darle las herramientas y la metodología a los maestros para que puedan desarrollarlo cada uno en su propio colegio. Eso no implica que cuando llegue el momento, convoquemos una segunda jornada de convivencia, pero donde ya haya habido un trabajo previo, para que no sea todo descubrimiento, sino que también haya un ciclo de repetición para que haya aprendizaje. Claro, pero si hay unos segundos juegos del aula, eso también anima a la participación de los centros, y anima a que esas actividades cobren mayor vida. ¿De qué manera se puede participar, Alberto? Porque si llegamos a convocar los segundos juegos del aula, ¿qué tenemos que hacer para que nuestros centros se animen y participen en esos segundos juegos del aula? Pues es tan sencillo como querer venir. Nosotros ya articularemos una inscripción, que normalmente es a través de un formulario muy sencillo, donde básicamente simplemente pedimos el compromiso de que venga algún docente acompañando a esos niños, y así de sencillo. Simplemente es querer venir, querer participar y sumar. Y participar es lo que te apetezca, si en algún momento prefieres estar simplemente observando las actividades, pues estar en ellos, y no va a haber ningún impedimento, ni va a haber ningún requisito previo, sino todo lo contrario, queremos abrirlo a la comunidad educativa. Por supuesto, pues ahí queda dicho esto. Alberto, ¿no tendríamos que hacer también los primeros juegos de la escucha? Porque tenemos la impresión de que no solemos poner atención en lo que nos cuentan, de que no aprendemos a valorar suficientemente lo que el otro nos dice. ¿Qué es saber escuchar? ¿Qué debemos hacer para mantener una buena actitud de escucha? Porque ¿puede haber comunicación si no hay escucha? Bueno, tú mismo te respondes. Si no hay escucha, no hay comunicación. La comunicación tiene que ser bidireccional y eso es irrenunciable. Nosotros planteamos unos juegos de la escucha. Bueno, los juegos del habla, a lo mejor la palabra puede llevar un poco de equívoco, pero evidentemente no radica solamente en emitir. También radica su importancia en saber recibir. Exactamente. Inevitablemente, en estos juegos siempre hay una dinámica donde en algún momento todos alcanzan un papel protagonista que son los que están proponiendo. Pero el público, nosotros fomentamos también esa escucha respetuosa, ese agradecimiento por participar, esa retroalimentación. Es algo en lo que nosotros hacemos bastante hincapié, en que se retroalimente al que habla. Es decir, que se le diga que ha hecho bien, que se le den oportunidades de mejora, pero para que sea consciente, por supuesto, de que ha sido escuchado. La escucha activa es que es irrenunciable. Es verdad, y no te quito nada de razón, en que en el mundo actual la escucha, pues vivimos en un mundo, como ya hablábamos también el otro día, de discursos paralelos. Y donde nos cuesta recibir. Y donde qué menos que tomarte el tiempo de escuchar a una persona, pero escuchar. O sea, es decir, intentar entender qué está diciendo, intentar entender por qué lo está diciendo, te afecte o no. Pero tú tienes que aceptar que la persona que está diciendo cualquier cosa tiene alguna motivación. Y, por supuesto, tienes que darle su espacio para que se exprese. Por supuesto. Hace poco escuchaba decir a José Antonio Marina que las nuevas tecnologías están produciendo una rapidez que va en contra del sentido crítico. Dice que ahora solo hay intercambio de eslogan, de consignas o de insultos. Y que se pierde la capacidad de argumentación. ¿Crees que vamos en esta dirección? ¿Crees que eso es así? Vivimos en un mundo comunicativamente complejo. En eso le tengo que dar la razón, ¿no?, al señor Marina, porque es cierto que vivimos en un mundo de impactos muy rápidos, de poca reflexión, de pocos intercambios, pero desde el ámbito más cotidiano, ¿no?, piensa sin ir más lejos, ¿no? Hace 20 años, ¿cuál era la cotidianidad de una casa donde toda la familia veía junto a la misma televisión porque es la que había en casa, donde los mensajes eran únicos y más amables en general? Y hoy en día, yo creo que estamos en una curva ahora mismo donde la democratización del acceso a los medios de difusión pues provoca que todo el mundo tenga voz. ¿Es eso malo? No necesariamente, no es malo. Cada uno tiene su derecho, ¿no?, a su expresión. ¿Qué es lo que pasa? Que efectivamente se nos ha complicado mucho el discriminar ese tipo de mensajes y el saber cuándo las opiniones son propias o cuándo son impuestas, el saber simplificarlo también, las fuentes que son válidas, las que no son válidas, porque el hecho de tener la capacidad productiva de un mensaje no te convierte en un emisor cualificado, te convierte en un altavoz. Por supuesto. Entonces, es verdad que vivimos en un mundo donde la tecnología ahora mismo creo que tenemos que cambiar un poco el paradigma comunicativo para saber movernos y desenvolvernos en él. Y, bueno, la verdad que invertimos mucho esfuerzo, los docentes en este caso, en tratar de fomentar el espíritu crítico en nuestros jóvenes. Es lo que nos puede defender de este mundo tan complejo. Alberto, todos recordamos los cuentos que nos contaron de niños. ¿Qué beneficio tiene la lectura de cuentos para niños? ¿Le gustan los cuentos a los niños de ahora? ¿Cuentos leídos, cuentos contados? No sé, ¿se ha perdido el hábito de los padres de contarle cuentos a sus hijos? No me atrevería a decir eso, ¿no? Yo creo que cada uno en su casa hace lo que puede, ¿no? Y digo lo que puede porque es verdad que, como ya decía, la sociedad ha evolucionado. Bueno, vamos a dejarlo en que ha cambiado. Ya hablaremos si eso es evolución o no es evolución, ¿no? Pero es verdad que las familias tienen ahora quizá menos espacio compartido, donde el ritmo frenético, las jornadas laborales extenuantes, donde también los cambios en los modelos de familia y demás, pues ha podido cambiar un poco la forma que teníamos de entender este momento, ¿no? De papá o mamá cuenta los cuentos a los niños antes de dormir, que personalmente todo el que tenga hijos es una experiencia muy recomendable, ¿vale? Yo personalmente se la recomiendo porque es un momento de conexión muy interesante. Los cuentos a los niños le siguen encantando, la verdad, porque es un momento para soñar, es un momento para imaginar, les llena, trabaja mucho su vocabulario, su imaginario, trabaja la capacidad de escuchar, porque en ese momento, ¿no?, de escuchar, y ahora, ¿leídos o contados? Pues las dos cosas. Las dos cosas. Las dos cosas, ese momento de compartir, de vivirlo, ¿no?, de emocionarte, de poner voces, de hacer un poco el payaso, de reírnos todos juntos. Eso es fantástico, es lo que lo mete a uno directamente en el cuento, ¿no? Además, me atrevería a decir que esos son recuerdos que los niños no van a olvidar nunca. Son momentos de conexión emocional profunda con quien se los cuenta, pero también considero que el cuento tiene que ser leído, las dos cosas, porque los niños también tienen que tener ese momento de silencio, de concentración, de evocación, ¿no?, de fomentar un poco la imaginación y ver esos mundos contados, porque yo muchas veces con mis alumnos hemos hablado, ¿no?, de, yo considero que no existe la persona que no le gusta leer, yo considero que hay muchas personas que no les gusta lo que leen, y esto va un contra un poco de las lecturas impuestas, pero en el momento que tú le das ese pequeño camino a la imaginación y a tus propios intereses, yo creo que ahí enganchas a cualquiera. ¿Los cuentos clásicos, Alberto?, o ya se ha perdido el valor de los cuentos clásicos? Los cuentos clásicos son clásicos porque siguen vigentes. Porque siguen gustando a todo el mundo, ¿verdad? Por supuesto, y eso no quita que tengamos que darle espacio también a cuentos con nuevos referentes, con nuevas formas de expresión, donde las tecnologías... Ahora nosotros no vivimos en un bosque caminando con una cesta, pero a lo mejor si para los niños el mundo cotidiano, pues pueden incluir las nuevas tecnologías, pueden incluir nuevos referentes de nuevos trabajos que antes no existían, nuevos deseos que tienen también esos niños, nuevos intereses, y eso porque no, ¿no? Creo que pueden convivir y que sean los que convivan. Desde luego. Y la poesía, Alberto. ¿Qué beneficios puede aportar la poesía a los niños? Pues mira, la poesía, lo crean los niños o no, está muy presente en su vida, porque la lírica está presente en la música, la lírica está presente en los juegos de palabras, está presente en los refranes, incluso de muchas veces que reciben, y la poesía además, ya entendida como el poema, digamos puramente duro, duro, quizá no sea la palabra, sino digamos el concepto más clásico del poema, pues una oportunidad tanto para contactar con tus propios sentimientos como para poder expresarte. ¿Vale? Es un texto que por sus características, pues un texto breve, es un texto digamos que no tiene recorrido, no es como una película, sino más bien una foto fija, de un momento de cómo te sientes, de cómo estás. Es verdad que quizá hoy en día los jóvenes, en general, es un género que a partir de cierta edad se les aleja, porque se les complica el vocabulario, porque está lejos de sus referentes, quizá trabajamos la poesía en algunos momentos, primero desde el punto de vista de la disección poética, que yo creo que cada vez tiene menos sentido, está bien que tú sepas contar a lo mejor las sílabas que tiene un verso, porque simplemente es género de ritmo, aunque al fin y al cabo es el principal motor de la lírica, pero hacer como si fuera una autopsia de un poema, a ver qué ha querido decir. Yo muchas veces lo comento con mi alumno, digo, yo estoy seguro que nosotros le decimos a Becker que hemos visto que está hablando de esto y el propio Becker nos diría, ya, era mucho más sencillo lo que yo quería decir. Seguro, seguro. Entonces, yo creo que tenemos que también dejar que sean permeables a textos más recientes, no toda la poesía clásica, por supuesto, hay que conocerla y que respetarla y ponerla en valor, pero hay que, como ya digo, conectarla también con el mundo actual y sobre todo darle a los chicos y a las chicas la posibilidad de crearla, las herramientas para fabricarla, no solamente para recibirlas, si no volvemos a lo mismo de antes, unidireccionalidad, y eso es lo que queremos. Perfectamente. De todas formas, yo la experiencia que he tenido directa es que a los chavales les encantan los poemas, incluso poemas de los poemas clásicos, yo no estoy hablando ya de poesía hecha expresamente para niños, sino que cuando le vas repitiendo, se lo vas poniendo, y sobre todo, si reciben el modelo bien declamado por alguien, pues eso, al final, terminas por aprendértelo sin hacer ningún tipo de esfuerzo. Y mi sorpresa fue encontrarme que fue así, que les encantaba recitar esos poemas, y se lo saben. Hay alumnos que me encuentro ya mayores que todavía se acuerdan del momento en que en cuarto, en quinto, no recuerdo bien en qué curso fue, aprendieron esos poemas. Sí, porque es que además, mira, el poema tiene una magia que te atrapa emocionalmente. Si tú consigues crear un clima en el aula de confianza, porque es verdad que muchas veces caemos en la lectura mecánica del poema de naneno, 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 y caemos como en una sintonía repetitiva, monótona, que nos saca. Sin embargo, cuando la recitación se trabaja de verdad y consigues que los sentimientos traspasen, que se digan de verdad lo que está puesto en el poema desde el corazón, siempre hay un momento, todos recordamos, en una clase y de repente hay un silencio y decir, ¡buah! De quedarte impactado. Totalmente increíble, de verdad. En otro orden de cosas, ¿qué hace falta para aprender a contar historias? ¿Es fácil aprender a escribir una buena historia? ¿Qué pasos habría que seguir? ¿Qué beneficios aportan las historias, la narración a los niños? Bueno, voy a seguir tu camino inverso a la pregunta. Mira, los beneficios de la historia están demostradísimos. Desde el niño más pequeño, que empieza a fabricar su imaginación, hasta el más alto nivel que tú quieras llegar de la sociedad. De hecho, bueno, las corrientes del storytelling, creo que en el mundo de la empresa, es algo que está más que demostrado, que está fuera de duda, que genera una narrativa, que te permite integrar una serie de valores, que al fin y al cabo es lo que persigue la narración. Dentro de un mensaje que llega de una manera más amable y más ejemplificada, pues tratar de trasladar valores. ¿Contar una buena historia es fácil? No, creo que está claro que no. De hecho, es otra cosa que también nos impacta cuando la recibimos, cuando alguien nos cuenta una buena historia y nos la cuenta bien. Es que crea una atmósfera, crea un clima donde tiene a todo el mundo pendiente, donde estás, que te agarras a la silla cuando te... Eso es impresionante. Llegar a ese momento es impresionante, de verdad. Entonces, ¿qué hace falta para crear una buena historia? Pues crear muchas. Crear muchas y también reflexionar sobre cómo están creadas las historias. Nosotros, como ya sabes también, en el equipo motor fomentamos la creatividad literaria. Formamos a profesores en técnicas de creación literaria a través de nuestra compañera Patricia García Rojo, que es una escritora más que contrastada a literatura infantil y juvenil. Y además es docente, ¿no? Es Mijas. Y aparte, por supuesto, pues también fomentamos la creatividad en nuestros niños, a través de proyectos, a través de, bueno, los certámenes que también conocen, ¿no? Y tratamos de que tengan ese momento de expresión, porque, ojo, una cosa es la inspiración, pero como decía el sabio, ¿no? Que la inspiración que te coja trabajando. No es lo mismo la inspiración que te coja. No te va a caer un rayo de inspiración en la calle, sino que si tú tienes tus herramientas y sabes más o menos cómo manejarlas, cuando estás construyendo, es probable que llegues a algún sitio. Alberto, ¿los trabalenguas qué son y para qué sirven? Bueno, pues los trabalenguas, yo creo que estaremos de acuerdo que es algo súper divertido. Súper divertido, sí. ¿Pero qué efecto provoca los trabalenguas en los niños? Pues mira, nosotros fundamentalmente los trabajamos con dos objetivos muy sencillos. El primero es un ejercicio memorístico, porque nosotros, todos los juegos de hablar, nos gusta que se lo aprendan. Que se lo aprendan, entonces tú puedes generar, por ejemplo, una dinámica muy divertida, muy sencilla, donde tú le enseñas el trabalenguas a una persona. Durante un momento lo tratas de memorizarlo y después se da la vuelta y trata de repetirse a los demás. Claro, pues imagínate los que lo están leyendo, la risa de dónde pueden llegar y los bien que se pueden pasar. Además, puedes utilizar el castellano, el inglés, el francés, como ya curricularmente están integrados, incluso, bueno, y además creo que tiene un efecto obvio sobre la vocalización, ¿no? Desde el punto de vista de la logopedia, ¿no? Claro, claro. Pues es una forma de trabajar la dicción, la vocalización, la correcta articulación de los sonidos en los niños. Y si, pues entonces, claro, trabajar esto de una manera abstracta en un niño, pues imagínate, ¿no? Pero trabajarlo de una manera que encima el niño esté disfrutando sin darse cuenta de que está teniendo estrategias, ¿no?, para esa articulación de los sonidos, pues perfecto. Perfecto, ¿no? Ya para terminar, porque nos estamos quedando sin tiempo, ¿deberíamos fomentar que en los centros hubiesen radio y televisión, si puede ser, para que facilitara toda esta oralidad de la que estamos hablando? Rotundamente, sí. Los medios existen. Además, nuestros alumnados son grandísimos consumidores, fundamentalmente de televisión. Y además, bajo un nuevo modelo de televisión que está muy al alcance de los centros educativos, que es la televisión bajo demanda. Creo que hoy en día los dispositivos de los que disponemos nos dan la posibilidad de grabar, de montar, de incluso de emitir en directo, de una manera, pues, que está al alcance prácticamente de cualquiera. Siempre, por supuesto, y quiero recordar, teniendo cuidado con los derechos de imagen de esos menores, ¿vale?, cuyos padres tienen que estar informados y consentir esa difusión. Pero siempre lo hacemos desde un punto de vista pedagógico y didáctico, que nunca lo exhibimos, todo lo contrario, somos súper celosos de su intimidad y tratamos de hacerlo todo lo más correctamente posible. Y con la radio igual. La radio bajo demanda, el podcast, pues, es una tecnología súper asequible. Solamente necesitas un teléfono móvil con una grabadora que tienen absolutamente todos. Y después ya, pues, hay multitud de plataformas gratuitas que te permiten difundirlo y trabajarlo. ¿Qué nos permite las dos tecnologías? La revisión. Nos permite que los chicos y las chicas vuelvan a escuchar, que vuelvan a verse, que puedan analizar, que han hecho bien, que pueden mejorar, que se enfrenten también a los problemas técnicos que tiene la propia televisión o la propia radio, que a veces te saca de tu guión y te saca de tu sitio y tienes que tener capacidad de reacción, de reconducir tu discurso, tienes que escuchar a los demás. Sin una entrevista, nosotros no podríamos interactuar si no. Porque entonces, si tú me haces unas preguntas, yo respondo lo que quiero, pero no interactuamos y no dejamos que la entrevista viva, pues, entonces llega un momento en que esto no tiene sentido, esto volvemos a los discursos paralelos. ¿Qué es lo que pasa? ¿En qué otra situación podemos tener esa capacidad de que los niños escuchen, reconstruyan el discurso y encima lo puedan revisar? Pues que los medios los tenemos a nuestro alcance y vamos. Por supuesto, Alberto, ha sido de verdad muy agradable conversar contigo hoy. Muchísimas gracias por participar en este programa. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Me parece genial, ha sido una idea increíble, los niños están participando muchísimo y me asombra la participación de todos los niños, de chiquitines, chiquitines hasta mayores. ¡Bravo! Estas jornadas que hemos hecho hoy en el Colegio Andalusia me han encantado y espero que se repita. Las jornadas fantásticas y la organización estupenda, los niños disfrutando, los padres también, nos encanta el cole, nos encantan estas iniciativas tan estupendas. A mí esta jornada me pareció fantástica. Actividad como la que se está realizando hoy en el Centro Andalucía es muy valiosa, muy importante, porque consigue que todos los alumnos y alumnas se inicien o se fomenten en la expresión, en saber hablar en público, en saber desarrollar contenidos culturales, literarios. La verdad es que me parece una iniciativa muy interesante y bastante enriquecedora para alumnado, teniendo en cuenta que la oralidad yo creo que es una de las principales partes de la comunicación lingüística que se debe dominar, por lo que lleva para el futuro de los chavales y de las chavalas. Una jornada a repetirse, divertida, con una gran participación y sobre todo muy originales. Mi más sincera enhorabuena a los organizadores de este evento, en este caso al equipo motor, al CER Marbella Coim y al propio colegio, porque me ha parecido una iniciativa buenísima. Aquí vemos la gran implicación de toda la comunidad educativa, profesorados, familiares y alumnados, que en un día como hoy compartimos un montón de actividades en torno a la mejora de las competencias lingüísticas. Espero que estos sean los primeros de muchos más juegos del habla. Enhorabuena. Nosotros en Marbella hacemos una magnífica aportación a la fiesta de la oralidad a través del certamen literario que cada año convoca el Colegio Platero. Puso en su caldero, lleno de burbujas, polvos de murciélagos, plumas de lechuza. Y se hace madrugas con santo esmero, tiene que su escoba, puede más que pelo. Es toda la escobita, pita, 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 pita el cartón, pero no te despedimos. Hay una explosión, huela por el aire toda la currón. Y la pobre Madruja, ¡chaaa! Se fue al suelo, se hizo suichón, perdió un sombrero. ¿Se dio por vencida? ¡Pues no, para nada! Que bajo la estrella se tiene con la narra ¿Y qué va a hacer ahora si ni su mierda es copa? Tendrá que volar en la aspiradora ¿Y sabéis qué pasó? ¡La bruja, la bruja, al cielo llegó! ¿Qué le lleva a un niño a disfrutar de la poesía? ¿Cómo se despierta la ilusión para contar historias? Una persona especial, cuando su abuela terminó su... Porque cuanto más conozco a la gente, más agradecido estoy a mi pez Encontré a un hombre que estaba herido de amor Encontré a otro que estaba herido de odio Y es dura, es dura, es muy dura la lluvia que va a caer En la lona gime el viento y alza un blando movimiento Olas de plata y azul Y que cuando uno dice, voy con la dulzura De inmediato buscan a la criatura Tanto la poesía, como la narrativa Como la buena música Hay que acostumbrarse a oírla Porque todos los temas comenzaban con alguna historia Y aunque ya sabemos cuáles eran sus preferidas Disfrutaba muchísimo leyendo preciosas historias De nanitos, gnomos, brujas, dragones... Bueno... Aunque no lo entendamos del todo La belleza, el ritmo, el sentimiento Irá penetrando poco a poco en sus jóvenes corazones Te dejé ir, te dejé marchar No pude detenerte Tal vez por cobardía o por no saber cuánto te quería Esto era un pajarito rubio como tú Su jaula tenía un lacito azul Dos puertas, tres palos, agua y alimentos Para mí, sobre todo, el trabajo en equipo Considerarse dentro de un grupo Y hacer una actividad Donde todos aportan e intentan dar lo mejor de sí Y a partir de ahí Beneficios de trabajar las distintas áreas Interdisciplinarmente Porque, claro, se trabaja lengua En matemáticas con la métrica Educación artística Porque, claro, tienen que hacerse el vestuario El decorado y todo Entonces, que todas las áreas se relacionen Para una misma actividad también es muy positiva Cantar a las ranas Buscarse amigos Y unido tener Sara, ¿te gusta la poesía? Sí ¿Qué es lo que más, 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 más te gusta? Que hacerlo con los amigos Y disfrutar de la poesía Ajá ¿Y tú también, cuando llegas a casa, practicas con tu madre? Sí ¿Y a tu madre le gusta la poesía? Sí ¿Y te prepara muy bien todo lo que necesitas de vestuario? ¿Todo eso lo prepara tu madre? No, alguna cosa yo Vi pistolas y espadas en manos de niños Y es dura, es dura Es muy dura la lluvia que va a caer Oh, ¿y qué oíste, mi hijo de ojos azules? ¿Y qué oíste, mi joven querido? Oí el sonido de un trueno Que rugió sin aviso Oí el bramar de una ola Que pudiera negar el mundo entero Oí cien tamborileros Cuyas manos ardían Oí diez mil susurros Y nadie escuchando Oí a una persona morir de hambre Oí a mucha gente reír Llego desde el concurso de tercero Recitando la poesía Y desde ese momento llegué a la final Que fue aquí en este colegio En los escenarios Y después en el último año Pues pasamos al teatro de congrejos Me parece algo muy bonito Porque puedes expresar sentimientos, emociones Y es bastante chulo En vez de una canción Es de otra manera como expresarte Con tus palabras ¿A quién encontraste, mi joven querido? Encontré a un niño pequeño Junto a un pony muerto Encontré a un hombre blanco Que paseaba un perro negro Encontré a una mujer joven Cuyo cuerpo estaba ardiendo Encontré a una chica Que me dio un arco iris Encontré a un hombre Que estaba herido de amor Encontré a otro Que estaba herido de odio Y es dura, es dura Es muy dura la lluvia que va a caer Bueno, en principio Cuando subí al escenario No veía a mucha gente Lo que más veía eran las sombras Menos los jueces Entonces empecé a ponerme un poco de nerviosa Pero cuando yo empecé a recitar Me tranquilicé un poco Y estaba bastante emocionada De poder subir ahí Porque no muchas personas Pueden llegar a ese punto de vista Y a mí me pareció un momento bastante Pues me gustó mucho Nosotros en clase Hacemos un poco de teoría Bandamos un poco de teoría de oratoria De recitado Y ellos poco a poco Pues van profundizando en el tema Y van consiguiendo Pues niveles de oradores De adultos Se elige la temática Y una vez de la temática Se pasa a los ciclos El primer ciclo Toda la clase realiza el mismo poema ¿Vale? Entonces de los Que se elija la seña Se debate en la clase Y democráticamente se elige uno Acorde claro con la edad En el segundo y tercer ciclo Solo son individuales Son poemas individuales Entonces hay una fase De selección Toda la clase se aprende Varios poemas Y se ponen durante un tiempo Y el profesor va cogiendo notas De quien lo hace mejor Quien entona mejor Quien se expresa mejor Llevamos bastantes años Con este proyecto Y lo tenemos muy bien Muy bien estructurado Una vez que se decide En qué quieren participar O si en el recital de poesía O en el de narrativa Pues ya empezamos un proceso Primero de selección De selección de qué poesía Es más adecuada A mí A mis gustos A mis intereses Y en ese sentido Pues los alumnos y alumnas En este caso Andrea Pues elige Un autor Que a mí me ha llamado mucho la atención En este caso fue Bob Dylan Que no está catalogado como poeta Pero como me pareció una idea Tan nueva Y tan bueno En cierto modo creativa Pues la aceptamos Y después ha visto Los frutos que ha dado Y se hace una selección En el comedor Con un Como un tribunal Que forma parte El director Un padre o madre El conserje O el administrativo del cole Y son ellos Los que eligen ya Los seleccionados Para la final Del concurso Para conseguir que Andrea Fuera la La seleccionada En el principio de mi clase Después ha resultado Que ha ganado el concurso Pues se hace un proceso De selección en clase Donde todos los alumnos Escuchan a todos sus compañeros Y se hace Mediante un proceso democrático Unas votaciones Donde se van seleccionando Ocho, diez Depende de la calidad De los trabajos Para así después yo Quedarme con dos, tres Y ahí sí le meto yo ya Un poco mi criterio Más profesional Para seleccionar Cuál va a ser La persona que representa En este caso A la clase De quinto B Que fue el año pasado El poema Lo elegí con mi madre Que es una poesía De Bob Dylan Que me pareció También muy bonita Y por el autor Que también me parecía Bastante conocido Y pues la poesía Habla de De qué es lo que va a pasar En el futuro Si no cuidamos Nuestro medio ambiente Y ahora ¿Qué harás Mi hijo preferido? Voy a regresar afuera Antes de que la lluvia Comienza a caer Caminaré hacia el abismo Del más profundo bosque negro Donde la gente es mucha Y sus manos están vacías Donde el veneno Contamina sus aguas Donde el hogar en el valle Encuentra el desaliento De la sucia prisión Y la cara del verdugo Siempre está bien escondida Donde el hambre amenaza Donde las almas están olvidadas Donde el negro es el color Y ninguno el número Y lo contaré Lo diré Lo pensaré Y lo respiraré Y lo reflejaré Desde lo alto de la montaña Para que todas las almas Puedan verlo Después Me mantendré sobre el océano Antes de que comience a hundirme Pero sabré bien mi canción Antes de empezar a cantarla Y es dura Es dura Es muy dura La lluvia que va a caer Andrea es una chica Bueno, ya la conocéis Es fantástica Es una chica que A nivel escolar Primero Se implica en todos los proyectos Que hacemos Siempre da El máximo de sí misma Tiene sus Sus problemillas Como todos De inseguridades De todo Pero Ella poco a poco Va creciendo como persona Y el fruto Se está viendo ahora En el último curso de primaria En sexto de primaria Donde ya se está conformando Ya como Un adolescente Que tiene una riqueza Tanto personal Como académica Que para mí Merece Merece Una mención Una mención De honor Aquí al final De esta etapa de primaria Y siempre que no la vean Como Como el objetivo final Competir y ganar Sino como una actividad Que le forme Que le enriquezca Y que entre todos Hagan la actividad Amira ¿La poesía te gusta? Me encanta Carlos ¿Qué te pasa Cuando haces la poesía? Pues que me siento Muy emocionado Y al hacerlo Con todos mis amigos Está muy chuli Ajá ¿Tú también practicas en casa? Sí ¿La profe Es muy exigente Muy exigente Cuando estáis haciendo Lo de la poesía O lo pasáis bien? Lo pasamos bien El día 2 de agosto Hasta que salgan las hadas O sea Las estrellas Lucía Pero en esos años Ni una solada madrina Vino ni siquiera A visitarla Al final Sus amigos Tenían razón Y su hora Eran bobada De niño pequeño ¿Cómo los demás Lo habían visto Con tanta claridad Y ella se resistía? A una hora A olvidar Esos cuentos infantiles Carmen Es El modelo De chica responsable Que todo Maestro Y ya no digo maestro Digo que todo padre O madre Querría tener Ella es Una persona Igual que Andrea Muy implicada En todos los proyectos A la vez Es muy madre En todos los proyectos Y en todos los trabajos Ella Yo confío Siempre plenamente En ella Como Vamos Como asesora Como Muchas veces Como ayudante Con los demás Compañeros Siempre Me gusta mucho De ella Que cada trabajo Que hace En cada trabajo Demuestra Que ha sacado Lo máximo Que hay en ella Ella no hace nada Para cumplir Ya sea una actividad Básica de matemática O como Un trabajo De escritura creativa Para el cuento Por ejemplo Nosotros también Seguimos Un proyecto Que viene De biblioteca De escritura creativa Y nos apoyamos Mucho en él Con actividades Con un montón De talleres Y de técnicas Que después Van dando su fruto Dejando escritos Como el que nos ha ofrecido Carmen La niña La niña que quería ser Hada madrina Lucía Una preciosa niña Morena De ojos color café Siempre había tenido Una cosa clara En su vida De mayor Iba a ser Hada madrina A sus nueve años Toda su familia Y la gran mayoría De sus amistades No paraban De repetirle Que ella era Lo suficiente mayor Para seguir Creyendo en esas cosas La verdad Que me encanta Escribir Ya que expreso Mis sentimientos Y la imaginación Que yo tengo En mi cabeza Y me encanta También leer Y por eso Yo creo que Tiene relación Todo esto Y también llevo Varios años Con este concurso Desde que estoy aquí Creo que nació La ficción Desde que mi madre Desde chiquitita Para dormir Y para Cuando yo me aburría Me leía muchos cuentos Y ahora yo Estoy como heredando Sus cosas Y se lo estoy leyendo A mi hermana pequeña Que tiene tres años Una noche Le estaba leyendo A mi hermana pequeña Un cuento Y de hadas madrinas Que es lo que trata Mi cuento Y entonces Me di cuenta Que a ella Le encanta Todo lo que tiene Relación con eso Y quería ser Una de ellas Pero es un poco imposible Y yo Pues Mi cuento se trata De que eso Que aunque tú Quieras ser una hada madrina Puedes hacerlo Sin la magia Con ayudar a las personas Y ser una buena persona Hacia todos Había una vez Una niña que quería ser Hada madrina Comenzó su abuela Lo deseaba con tantas ganas Que un día La hada margarita La visitó Y le hizo un precioso regalo De una varita mágica La niña Se dedicó a conceder deseos Y ayudar a los demás Pero un día Perdió la varita Y por más que la buscó No consiguió encontrarla Desolada y muy triste Se dio cuenta Que ella no podía ayudar A las personas Que venían pidiendo la ayuda O sí Una amiga del cole Había olvidado el desayuno Y aunque no podía hacer aparecer uno Sí podía compartir el suyo Otro niño Ni uno tenía el balón para jugar Y ella como tenía dos Le regaló uno Esa niña fue creciendo Y sigue ayudando a los demás Sin magia Sí Pero siempre que podía Ayudaba Sin pensarlo Y compartiendo con los demás Que no solo que sea interesante Porque es un cuento con moraleja Adaptado a una edad infantil Que puede ser leído en cualquier casa Sino que también Si os fijáis ya De manera más profunda Tiene un buen Está muy bien ordenado Muy bien estamentado Con su introducción Su nudo Su desenlace Su moraleja Y entonces A mí por lo menos Me enorgullece Porque Supongo que Un poquito Un poquito de nosotros Sí que va en ese trabajo Cuando se hizo mayor Conocí a su príncipe No se llamaba Felipe Sino Paco Y aunque él nunca creyó en la magia También era capaz de hacerla Había creado una familia preciosa Tan solo con el cariño Esa niña Continuó ayudando a los demás Incluso con pequeños detalles Como leerle un libro A tu hermano pequeño Ayudar a tu familia Siempre a un compañero Todo eso era Lo que hacía Una persona especial Me sentí muy entusiasmada Ya que había estado Vario Vario Tiempo Pensando en el cuento Sabiendo lo que iba a decir Y me puse un poco nerviosa Pero No se podía Sabía que podía conseguir Y eso Y me gustó mucho Pero no por ello Era el producto De su imaginación Estaban ahí Igual no te tocaban Con una varita mágica Sino con un rayo de la luna O con la luz De las estrellas Y entonces Lucía supo Que sería una buena persona La mejor que pudiera Sabiendo que Aunque fuese Un secreto Ya nadie más Podía verlo Ella al final Iba a ser una buena Hala madrina Y a vosotros Ya sabéis que os espero La semana que viene Que volveremos A presentar Un nuevo tema educativo Hasta entonces Que tengáis Una feliz semana La semana que viene La semana que viene ¡Suscríbete!